bien amigos de locos por el car audio nos encontramos dos autos demos que son de la marca división son de un taller que se llama z de car audio de la ciudad de chihuahua vean la pared que le construyeron a este ford focus para montar 8 bajitos división ahí está la pared con 8 bajos batería de litio y hay varios amplificadores para alimentar tanto los bajos como los medios instalados en la parte trasera y en las puertas aquí también se ve el trabajo que hicieron en las tapas de las puertas para poner estos cuatro medios y se ve en cajas acústicas que además tienen iluminación ellos están en la ciudad de chihuahua este vídeo lo estamos grabando en delicias y ellos están en chihuahua chihuahua vamos a ver este caribe que es 1986 con subwoofers división de 1500 watts rms su caja acústica ventilada también tiene sus medios de 6.5 pulgadas es un auto que se trabajó para presentarse en este primer impact fest realizado en ciudad de licias chihuahua es super importante para las marcas en este caso para división tener presencia en este tipo de car show sobre todo con autos tan atractivos como este focus y el volkswagen caribe Esta es la unidad principal que es una Kingwood De Unding También por ahí se alcanza a ver el DSP Con el que tienen trabajando el sistema de sonido del Focus Les repito Estos son autos que están presentando El taller ZC Car Audio De la ciudad de Chihuahua Y ahora si los vamos a dejar con un pequeño demo Para que tengan una idea de como Se escuchan estos sistemas de sonido Con componentes de la marca Divisong ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.